... Tenía una fractura de un hueso, fue operado y hoy ha vuelto a su hábitat natural. Es un aguilucho lagunero que hoy vuelve a volar gracias al trabajo del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid. Lo han liberado en el mismo lugar en el que lo encontraron herido, en la base aérea de Villanubia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los lugares turísticos se esfuerzan en seguir todos los protocolos de seguridad y en transmitirlo. Por eso muchos buscan un certificado que visibilice esos cuidados. Ana Martínez, buenas tardes. El primer templo en conseguir uno de esos certificados en Valladolid es ese en el que tú te encuentras. Así es, muy buenas tardes. La Vera Cruz se ha convertido en la primera iglesia de Valladolid en conseguir un certificado de turismo seguro. Se lo ha otorgado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España por haberse comprometido a adquirir una serie de medidas que impidan el contagio del coronavirus. De hecho, ya las han puesto en marcha. Enseguida les contamos cuáles son. El 6 de julio reabren las guarderías municipales de Valladolid, en principio todas, excepto la de la rubia que está en obras. El ayuntamiento hace una inversión extra para cumplir todas las medidas de seguridad y por eso reivindica apoyo económico por parte de la Junta. Ahora llevamos unos años que no hay nada de dinero, tampoco se contempla nada para ahora, para el post-Covid y también va a haber inversión. Te voy a dar cuenta que vamos a tener que comprar papeleras específicas. No estaría mal que la Junta tuviera un detalle, sobre todo a las municipales, porque yo siempre digo, las privadas son privadas, pero las municipales lo que hacemos es realizar una competencia que sería de la Junta, nos la delegan. Pues hombre, un poquito de apoyo no estaría mal. La rectora de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes de Valladolid, presenta su dimisión. Imelda Rodríguez deja el cargo por motivos personales, según ha expresado en un comunicado. El próximo lunes, 6 de julio, reabren las escuelas infantiles municipales de Valladolid y estarán en funcionamiento hasta el jueves 30, en el horario habitual y con los servicios de madrugadores o comedor habituales. Hoy han mantenido una reunión representantes de las empresas que las gestionan y la Consejala de Educación del Consistorio. El Gobierno regional ha indicado unas medidas para su funcionamiento. Solo pueden solicitar plaza estos días los menores cuyos dos padres trabajen de forma presencial, es decir, está excluido el teletrabajo. A pesar de que hay poca demanda, un 10% de los alumnos que acuden habitualmente, según calculan en el ayuntamiento, y de que tiene que haber al menos cinco niños por centro, creen que sí abrirán todas, excepto la de la rubia, el tobogán, porque están en obras y reubicarán a sus alumnos en otras escuelas. Informan de que están haciendo un gasto extra para garantizar la seguridad. Vamos a establecer un protocolo igual para todas las escuelas, que se pondrá a la entrada y a la salida, tapar los areneros para que no haya ningún problema, por ejemplo, como es a muchas más, cómo se va a hacer escalonada la entrada, la salida, etcétera, etcétera, es decir, una normativa. Y lo que sí que se les va a pedir a los padres es una declaración jurada de que los niños no tienen el coronavirus, ni han estado con nadie que lo tenga. Hoy termina el expediente de regulación temporal de empleo motivado por la crisis del coronavirus en las factorías de Renault en Valladolid, excepto en la de Motores. Por cierto, esta mañana se ha constituido la mesa de la automoción bajo la tutela del Ministerio de Industria, cartera dirigida por la vallisoletana Reyes Maroto. En este órgano está representado todo el sector. Su función será desarrollar el plan de impulso de la automoción, que contará con 3.750 millones de euros. El plan de ayudas anunciado por el Gobierno ha disparado el interés por comprar un vehículo nuevo. Se ha registrado hasta un 85% más de movimiento en los portales especializados. Los concesionarios también han notado más movimiento esta semana. Las ayudas del Gobierno a la automoción han atraído compradores a los concesionarios. Ha conllevado a que realmente los primeros clientes interesados con un plan, con un coche viejo, lo estuviéramos esta semana. Las búsquedas en Internet se han disparado esta semana un 85% según datos del portal Sumauto. Hemos llegado a tocar fondo prácticamente, igual que en el 2008, estamos hablando de caídas de un 98%. Bueno, pues si intentamos paliar de momento a un 40 o un 30% las caídas del mercado. El plan Renove 2020 para la compra de todo tipo de vehículos contará con 250 millones de euros. Han incorporado las ayudas tanto a motores gasolina, diésel, que ha sido muy importante porque casi todo el sector, el 80% o el 90% son de combustión. Para el plan MOVES II, destinado a la adquisición de vehículos eléctricos, el Gobierno dará 100 millones de euros. Cuantías hasta 4.000 euros, incluso se pueden beneficiar de ellas pymes, autónomos y microempresas. Hasta el 25 de junio las matriculaciones descendieron en Castilla y León un 17% respecto a 2019. El dato, aunque negativo, contiene esperanza. La bajada es menor que la de los meses anteriores. Ya está constituida legalmente la nueva Asociación de Hosteleros de Arroyo de la Encomienda. Acogerá a todo tipo de negocios del sector, bares, restaurantes, cafeterías y hoteles. Un colectivo que suma en la localidad más de 50 establecimientos. De momento han nombrado presidente a Óscar Herrera, uno de los hosteleros del municipio, y han informado de las ventajas que supondrá el asociarse a esta agrupación. Entre ellas, conseguir ayudas por parte del ayuntamiento, facilidades a la hora de tramitar permisos y también para organizar eventos. Los autónomos y empresarios de la provincia pueden solicitar a partir de mañana ayudas para cubrir gastos originados por el estado de alarma y también subvenciones para la transformación digital de sus negocios. Estas ayudas forman parte del plan de choque de la Diputación de Valladolid. Para poder optar a ellas, los autónomos deberán estar empadronados o tener su centro de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes y las pymes deberán tener menos de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual que no supere los 2 millones de euros. La Diputación también ha publicado hoy ayudas para el sector de las artes escénicas. La crisis generada por la pandemia se refleja también en el aumento de demandantes de la renta garantizada de ciudadanía. 400 perceptores más en esta última nómina del mes de junio. Ana María camina todavía con el recuerdo de los malos momentos a los que tuvo que enfrentarse. Me quedo sin trabajo, hago todo el paro, hago todas las posibilidades y decido solicitar la renta garantizada. Lleva tres años cobrando esta prestación. A día de hoy trabaja como asistente personal gracias a un itinerario de formación que hizo en Predif. El curso de formación lo que le da acceso es a nuestra bolsa de empleo. Esto que permite que la gente que quiere trabajar con nosotros puede hacerlo. Como Ana María, el 25% de los participantes en los itinerarios de inclusión sociolaboral consiguen empleo. Es una cifra bastante exitosa, teniendo en cuenta que el perfil de estas personas generalmente no tienen estudios. Pero ser perceptor de la renta garantizada de ciudadanía conlleva unas obligaciones. Que si se les oferta un empleo o un itinerario formativo y lo rechazan, ahí sí que tienen la capacidad o tenemos la capacidad de suspender la renta. Tienen que poner de su parte y esforzarse en salir de esa situación y no depender del Estado, mantenerse por sí mismos. Y eso es a lo que les ayudamos a través del itinerario. Una formación que también hizo Rodolfo es venezolano. Tenía 19 años trabajando en la Fiscalía. Como solicitante de asilo cobró la prestación durante seis meses hasta que consiguió empleo como reponedor. Estuve trabajando, lo notificé a la institución y ello congela la ayuda. Después de un año se ha quedado en el paro. Si no encuentra empleo podría cobrar la renta porque recordemos que es un derecho. Por cierto, el caso de Rodolfo no es el de la mayoría de los perceptores. Desmontamos bulos con solo una cifra. El 11% de los beneficiarios son extranjeros. El resto, casi un 90%, ciudadanos españoles. La iglesia de la Veracruz de Valladolid habitualmente abre todos los días del año para recibir a las personas que quieran visitar su interior. Ahora creen que es imprescindible para reactivar esas visitas garantizar la seguridad. Por eso, Ana Martínez, han reclamado un certificado al Gobierno de España. Sí, lo han solicitado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Gobierno de España con el compromiso de llevar a cabo una serie de medidas de seguridad que permitan la reducción del contagio del coronavirus. De hecho, son medidas que ya habían implantado aquí en este Templo de la Veracruz la reapertura de los templos religiosos. Por ello, les han dado ese sello de turismo seguro. Entre las cosas que dice este sello que debe cumplir el templo son, por ejemplo, la indicación perfecta de la entrada y la salida, bien diferenciadas. También la colocación de carteles bien visibles donde se indiquen todas las normas de seguridad. El aforo permitido, el uso obligatorio de mascarillas, de geles desinfectantes y una exhaustiva limpieza de todo el mobiliario, de los bancos, de los suelos. Todo ello para conseguir que el turismo vuelva aquí a este templo y siga recibiendo a esos miles de turistas que vienen a Valladolid cada año. Este sello la convierte en la primera iglesia segura de Valladolid que pueden visitar los turistas. Un distintivo creado por la Secretaría de Estado de Turismo de España para todos aquellos que se comprometan a seguir unas medidas de seguridad. Entrada y salida diferenciadas, cartelería sobre seguridad, marcar el aforo, mascarillas, limpieza constante de bancos y aplicación de una solución de lejías sobre los suelos. Aparte, protección de los empleados. La iglesia de la Veracruz está abierta al culto todos los días del año, pero también al turismo. Por supuesto, en demás, en Cuaresma y Semana Santa, pero también hay muchísimos grupos en los meses de verano. Hasta hace unos días estaban prohibidas las visitas turísticas y ahora de momento va entrando alguna persona, pero no es significativa la entrada, más bien es muy reducida. Y por eso quieren lanzar un mensaje de tranquilidad a los turistas. Se queda muy claro que se cumple la normativa a rajatabla, incluso se está adoptando alguna medida más rigurosa. Aquí se está tan seguro como en cualquier lado, incluso más. Esperan que pronto este templo vuelva a llenarse de turistas sorprendidos por el rico patrimonio que atesora en su interior. Imelda Rodríguez. Rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid durante los últimos seis años ha presentado su dimisión. Ha enviado una comunicación a toda la comunidad universitaria en la que explica que renuncia al cargo por motivos personales y familiares. Asegura que seguirá vinculada académicamente a esta institución como docente e investigadora. El Consejo de Administración de la Universidad ha agradecido su trabajo y propondrá en próximas fechas a una nueva persona para ocupar el rectorado. En lo que va de año en Valladolid se han registrado dos accidentes mortales en vías urbanas y travesías. Uno de ellos en la Plaza San Juan de Valladolid, el otro en la CL602 a la altura de Pozal de Gallinas. En estos seis meses de 2020 no se han registrado accidentes mortales en vías interurbanas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Valladolid obliga a la Diputación de Valladolid a retirar la bandera colgada en su fachada con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Ha admitido así las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Abogados Cristianos. Su presidenta asegura que van a pedir la inhabilitación de Conrado Iscar en los tribunales. La fábrica de tableros Tafisa recibirá este año la placa docomomo en el Día Mundial de la Arquitectura. Así lo han decidido los colegiados del Colegio de Arquitectura de Valladolid, porque es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura industrial vallisoletana. La Diputación de Valladolid va a colaborar en la reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Almenara de Adaja. Un rayo provocó daños importantes en el templo la semana pasada. El consistorio cree que no podrán hacer frente ellos solos a los costes de reparación. Volver a conseguir esta imagen de la Iglesia Parroquial de Almenara de Adaja se antoja complicado, después de que un rayo la atravesara la semana pasada. El pilar de la torre del campanario donde ha caído el rayo está removido y habrá que desmontarlo y volverlo a montar. Luego un altar lateral se ha caído al suelo y se ha destrozado, está hecho añicos. Y el retablo mayor, como veis, se ha removido, entonces los lienzos y las tallas que había, pues están por el suelo o se han caído para adentro, contra la pared. Tras la visita de los técnicos del arzobispado de Valladolid y de la Diputación, el presidente de esta última, Conrado Iscar, ha querido comprobar el estado de la Iglesia y ha prometido fondos de la institución provincial para colaborar en su rehabilitación. La Diputación va a estar del lado de los que más lo necesitan. Ahora en la actualidad tenemos abierta una convocatoria de ermitas e iglesias en colaboración con el arzobispado. Es un caso excepcional, como se ha tratado en otras ocasiones, y se le dará otro tratamiento diferente al resto de las ermitas e iglesias que concurran a dicha convocatoria. Ahora están en valoración, pero sí que habrá que hacer alguna intervención rápida para por lo menos garantizar la seguridad. Y no descarta pedir ayuda a otras administraciones. Yo había hablado con el alcalde, me lo habían contado los técnicos, pero no pensé que era de tal envergadura el daño que ha hecho esa tormenta. Pediremos apoyo a otras instituciones si fuera necesario, a la Junta de Castilla y León, y creo que con voluntad podremos sacarlo adelante. El templo está cerrado al culto desde hace 10 años, pero recientemente se habían reconstruido los tejados para poco a poco intentar recuperar la iglesia. Ahora el ayuntamiento solo pide ayuda para evitar perder definitivamente el templo. Lo encontró herido el personal de la base aérea de Villanubla. En el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid fue operado y sometido a un proceso de recuperación. Hoy este aguilucho lagunero macho ya famoso ha vuelto a volar. El 21 de abril este ejemplar fue recogido por personal de la base aérea de Villanubla. De allí fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid. Llegaba malherido y allí fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Que tenía el húmero roto, entonces lo que se le hizo fue una operación introduciéndole en el hueso hueco que tienen las aves una varilla de metal para que ese hueso pudiera soldar perfectamente. Así ha sido. Y tras un tiempo recuperando fuerzas, hoy ha podido volver a volar en libertad. Al centro llegan muchos animales todos los años. La mayoría aves con patologías varias como roturas, envenenamientos o electrocuciones. La labor de estos centros, los CRAS, es fundamental para devolverlos a la naturaleza. Se han hecho de esos más de casi 2.000 avisos 1.200 intervenciones y en 500 de ellos, que es quizá el dato más relevante, se ha podido devolver al animal en condiciones óptimas para que se recuperen en su propio hábitat natural. La base aérea de Villanubla, por su estructura, es un lugar idóneo para que las rapaces campen a sus anchas. Hay rapaces, hay todo tipo de aves, tenemos muchas aves, y como son áreas controladas y áreas cerradas, pues tienden a buscar refugio y es una zona ideal para ellos. Para nosotros es un problema, porque para los aviones, cuando están operando, pues si están en las zonas de aproximación, pues te puedes llevar algún pájaro o alguna bandada con el avión y eso tiene unos riesgos añadidos, claro. Aunque reconocen que también aportan beneficios, pues evitan que otro tipo de aves estén por la zona. No hay tiempo para amasar el tiempo y los deportes. Adiós. No hay tiempo para amasar el tiempo. No hay tiempo para amasar el tiempo. Gracias.